Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de marimeldacardona.com. Ay, se me fue. Bueno, eh, día número treinta y ocho del reto de cuarenta y cinco días. Eh, llevamos ya, eh, esta ya es la quinta semana. Cuarenta y cinco días, ¿cuántas semanas tiene? Yo creo que son seis semanas, cuarenta y cinco días. Un mes tiene cuatro, y como son quince días, entonces son seis semanas. Ya, esta es la quinta semana. Nos falta una semana y terminamos el reto porque el reto se termina el quince, que es el próximo domingo. Quiere decir que es la próxima semana de la semana número seis. Ok. Entonces, ya vamos en la semana cinco. Ahora, lo que quiero hoy es hacer un resumen de lo que vimos en la semana número cinco, que fue lo que nosotros vimos durante la semana. que fue lo que nosotros vimos durante la semana. Porque, eh, acuérdese que nosotros tenemos que ir aprendiendo paso a pasito, paso a pasito. Esto es despacio despacito. A mí me encanta esa canción. Suave, suavecito. ¿Cómo se da un animal? Con amor y despacito. Entonces, estamos aprendiendo cómo bajar de peso. Y sobre todo, ¿sabes qué es lo que más me gusta? Excelente día. Hola, Joel, ¿cómo estás? ¿Sabes qué es lo que más me gusta? Lo que más me gusta es, perdón, te gustaría recobrar tu autoestima. Entonces, mira que yo te estoy haciendo un cambio. Yo te estoy diciendo, recobras autoestima, ganas autoestima, subes tu autoestima, autoestima, valora, te valoras, ganas en estar más linda, ganas en estar más hermoso, ganas en estar más saludable, ganas en estado de salud. ¿Y qué vas a perder? Pierdes peso. Pero entonces vamos a aprender a hablarle a nuestro cerebro, vamos a aprender a decirle a ese cerebro que nos cuida, que nos protege, que nos mantiene vivos y vamos a ser amigos de él. Esta semana, vamos a mirar qué aprendimos. Yo voy a coger, bueno, encontré una nueva técnica. Ay, pero antes ayúdenme a compartir el video. Espera y verá. Vamos a hacer un resumen de lo que fue el, la semana número cinco. Entonces voy a colocar aquí, resumen del reto, reto 45 días, días, semana, número cinco. Ay, qué emoción. Entonces vamos a trabajar por semanas. Sí, trabajamos por semanas. Entonces, son cinco semanas, no, son seis semanas, seis, seis, seis semanitas. En seis semanas se logran cambios. Hoy es el día número, ¿qué número es hoy? Hoy, hoy, ¿qué número es? Número 38. Todo esto lo tengo que pasar para acá. Miren el trabajo, vea. Esta es la visualización. Yo sé que en este momento de pronto no es lo que quisiera representar, pero yo sé que esto lo tengo que pasar para acá, pero no lo puedo pasar todo como la gallina, que la gallina no se come todo en el mismo momento. Como mi cerebro sabe que yo voy a pasar esto para acá, entonces voy a recobrar autoestima. Me gustaría traer algo que se me vino a la mente, pero díjenme un momentito. ¿Saben qué? Se me ocurrió algo. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esto que se me ocurrió? Este es una, un adorno que tengo en la cocina y mira que tiene diferentes, ¿esto qué es? Diferentes semillas. Estos son semillas. Estos son, mira, son semillas. Visualización es el arte de ver lo que deseas como ya concedido. Exactamente, Joel. Entonces, quiero poner un ejemplo. Lo que pasa es que en el momento se me ocurrió esto. Digamos, esta es la visualización, ¿sí? Yo visualizo que voy a ser delgada, alta y bonita. Me visualizo así, es delta, alta, con el cuello sin papada. Entonces, me visualizo. Visualización es el arte de ver lo que deseas como ya concedido. Exactamente, Joel. Entonces, yo me visualizo así, pero para que esta botella sea con todos estos semillas y cada semilla tiene un diseño y cada semilla tiene un momento. Usted no pudo haber echado esto primero acá. No, hay un proceso, digamos, de transformación. Entonces, ¿yo qué quiero? Me gustaría, son cosas que se me van ocurriendo, que las puedo ir implementando, empezar, comprarme otro frasco de estos y en vez de hacer este, empezar a hacer uno de estos. ¿Qué les parece la idea? ¿Les gusta? ¿Lo es visualizar? Visualizar es verme así. Ver esto así. Y por ahí derecho, hacemos acción en nuestro cerebro para motivar al cerebro y decirle, no, es que mire, vamos a hacer un trabajo muy lindo, porque acuérdese que yo soy una niña de cinco años. ¿Sí, Joel? Está buena la idea, ¿cierto? Bueno, entonces, vamos a trabajar así. Sé que hoy es el reto número, la semana número cinco, el día treinta y ocho, pero cada día vamos implementando nuevas cosas y cada día yo pienso que me vuelvo más creativa y voy dejando que esa niña que hay en mí de cinco añitos, que fue lo que hablamos esta semana y empezamos con el resumen, que esa niña que hay en mí sea más creativa, que esa niña que hay en mí, empiece a tener ideas, lo mismo que ustedes. Entonces, visualizando, me voy a visualizar que voy a hacer este diseño. Sin embargo, hoy lo tengo acá. ¿Por qué? Porque no sabía cómo hacerlo. Hoy mi cerebro me prestó neuronas para que yo pusiera un ejemplo de lo que es la visualización. Visualización es poder ver esto y que yo me convierta en esto. Esto es una manera de una, de recompensar el cerebro. Listo. Ese es por, por ahora. Lo voy a poner ahí. Me gusta. Sin embargo, como no había pensado en eso, entonces hoy, hoy juguemos así. Hoy juguemos que este es el día número treinta y ocho. Y apenas le echo una cosita de esas tan chiquita. Oh my God. Y eso, y uno cuando entonces adquiere la felicidad completa. Cada día, punto, punto. Con la visualización de que vamos a llegar acá. Pero cada día sabemos que si echamos un granito acá, esto cada día, cada día, cada día, cada día, cada día vamos a llenarlo. Pero es un proceso de 11 y 11. 11 y 11. Todos los días. Anoche me fui a bailar. Anoche me fui a parrandear. Anoche pasé más rico. Pero hoy me levanté y dije, voy a hacer lo que tengo que hacer. Vamos a hacer el resumen. Entonces vamos a hacer el resumen. hoja nueva. Hoy es que un nuevo día. ¿Cómo lo voy a llenar? Como yo quiero. ¿Con qué programas? Con los que aprendí esta semana. Y entonces, estudia, usted lo llena, usted decide que escribe. ¿Quién toma el lapicero en la mano? Yo. Que escribo en este papel lo que yo quiero, lo que yo decido. Entonces, voy a empezar a decidir yo qué quiero escribir en la historia de mi vida, pero sin botar esto, porque esta es la memoria que hace que yo pueda revisar y mi pasado y mis papás. Esta semana yo estaba muy triste. ¿Se acuerdan? Que lloré y todo porque mi mamá me rompía las hojas. Porque yo tenía una niña de cinco años. Usted puede empezar a hacer el resumen. Acuérdense, el pasado, miren lo que es. A ver, es que son muchas ideas que se me están cruzando en este momento. Un cuaderno es la historia de mi vida. ¿Listo? Esto es un cuaderno. Subí de 130 a 150 libras, subí 20 libras. En agosto 19 del 2017, empecé a escribir mi historia. Y empecé a escribir la historia y dije, ¡guau! Tengo un síntoma de abandono. Tengo un síntoma, abandoné a mi niña interior. Abandoné a mi niña y esa niña, al abandonarla, esa niña se puso en sobrepeso. Y además ocurrieron unos hechos que subí de 130 a 150 libras, subí 20 libras. Quedó registrado en la historia de mi vida. Se bota esta hoja. La boto y la hago así. Eso era lo que hacía mi mamá porque quería que yo hiciera bien la tarea y quería que yo tuviera un orden y fuera tan estructurada como lo soy hoy. Pero yo en ese momento era una niña de cinco años y esa niña no podía comprender lo que la mamá le estaba diciendo. La mamá le rompía las hojas porque la mamá quería que ella fuera una excelente escritora. Ni siquiera la mamá sabía y ni siquiera yo sabía que iba a ser escritora. Entonces la historia no se puede romper. La historia no se puede borrar. La historia no se puede cortar. No nos podemos cortar las venas para que salga la sangre López. Ni cortar las venas para que salga la sangre cardona. Ni cortar las venas de mi árbol porque mi árbol es necesario para yo tener las raíces y para yo poder florecer como yo tengo que florecer. Así lo estoy entendiendo yo. Entonces hoy estoy haciendo un resumen de las cinco semanas o de la semana cinco. ¿Cómo empezó la historia? Tu historia no la puedes romper. Tu historia no la puedes cortar. Tu historia no la puedes quemar. Tu historia no la puedes botar. Tu historia no la puedes... No. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Me gusta mi historia. ¿Qué relación tienen los números con el lenguaje? Porque yo estoy hablando de 130 a 150 y porque puse 20 libras. Entonces voy a empezar a decodificar la historia porque si voy y reviso la historia de mi vida, la historia está dejando un granito, otro granito, otro granito. Y en la medida en que va dejando granitos en tu vida, que va dejando como el paso a paso, va dejando señas, va dejando historia. El cuerpo habla a través de la enfermedad cuando tienes... Cuando no crees, no has liberado. ¿Qué escribí yo aquí? Por eso me regañaba mi mamá porque no entendía la letra. Entonces ella que dijo, María Iméita, me hace el favor y me repite la página porque esa letra no está clara y no entiendo lo que escribí. Ahí me estoy viendo reflejada. Entonces ya me empiezo a decir, es que mi mamá me trató muy mal. Y entonces me quedo en el olvido y en el dolor. No, 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 no. Claro, claro. Por eso era que me dañaba las hojas porque no entendía la letra y ella quería que yo tuviera letra clara. Entonces voy a empezar a decodificar. El cuerpo habla a través de la enfermedad cuando tienes emociones que no has liberado. Ah, aquí dice emociones. Cuando tiene emociones. Ahí no dice cuando tiene emociones, ahí dice comociones, que no has liberado. Oh my God. Iméita, repítame la página. Esa hoja no está bien hecha. Entonces cuando yo aprendo a mirar mi historia, pero empiezo a darle un sentido. ¿Cuáles son los códigos secretos? Y mira, esto lo armé el primer día de este cuaderno. Y cada día, y hoy, y en 45 días, he escrito todo esto. Y todavía no he rebajado. Adriana, así que tranquila, mi amor, que no hemos rebajado todavía. Apenas estoy liberando. Apenas. Si me preguntas cuántas libras estoy pesando hoy. Estoy pesando. ¿Cuánto pesé hoy? Ay, yo creo que ni me pesé. Listo. Hasta ahí. ¿Qué has aprendido en estas cinco semanas del RET? Hasta ahí. Porque el cerebro es importante que le vamos dando, le vamos dando una historia. El cerebro aprende por historia. El cerebro aprende por metáforas. El cerebro aprende cuando le cuentas y le armas una historia. Y tu subconsciente empieza como a decir, ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! Ya entendí. Ya estoy entendiendo. Entonces, ¿qué estás entendiendo? Vamos a armar esa historia. Voy a empezar. ¿Cuál es el punto central del tema? ¡Epa! ¡Bravo! Hoy es el día número. ¿Qué número es? Día 38. ¿En qué día estamos? Domingo. Domingo. Me encanta que hagas los resúmenes porque hay veces que no te puedo ver y de nada no me quiero perder. Tienes una superinformación. ¡Esa es mi Adriana! ¡Mi amiga del alma! Adriana, tú eres amiga mía y eres amiga del alma. Usted sabe que sí, ¿cierto? Dígame la verdad. Dígame la verdad. Y ya está. Dígame que no. Reto 45 días. ¿Con quién estamos haciendo el reto? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos recobrando autoestima. Esa palabra me gusta. Estoy queriendo volver bella y hermosa. Una potranca linda, mamacita. Una guitarra. Y hasta más. Exactamente mi amiga del alma. Hay personas que queremos profundamente en el alma. Y ya tu mamá me adoptó como hija. Los resúmenes me ayudan a seguir enfocado en el reto. Listo. Entonces, ¿me ayudan a hacer el resumen? Sí. Sí. Vamos a hacer un resumen. Me gustan los resúmenes. Me gusta ubicarme y quiero darles los tips que yo uso para que ustedes puedan tener una estructura. Primero, loco, el día del reto. Es muy importante que mi mente sepa en qué día yo estoy. ¿Cuál es el día del reto? El día del reto es el día 38. ¿Sí? ¿De qué reto me estás hablando? Bueno, te estoy hablando de un reto de 45 días. En el caso, en mi caso, son 45 días con mariaimeldacardona.com. De mariaimeldacardona.com. Pero en el caso tuyo es reto de 45 días con Joel, con María Cardona, con Adriana Otado, con Tomás Fernando Martínez, con Brito Oscar, con Yamir. Y no he compartido el video y me pueden ayudar a compartirlo en la página. Y en los que están en el grupo de Facebook, si me lo pueden ayudar a compartir. Listo. Listo. Es muy importante ubicarnos en la hora. Ahora, la hora es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la hora, cuando yo miro el reloj y digo son las 11 y 31, yo escribo la hora, inmediatamente empiezo a darle valor al tiempo. Mirad, el tiempo en esta tierra es prestado. El tiempo aquí se va rapidito. Entonces, yo quiero valorar el tiempo. 11 y 35, 11 y 31. Listo. ¿Qué día es hoy? Quiero saber en dónde me encuentro. ¿Hoy qué día es? Domingo. ¿Qué día? Ocho. Y no es de septiembre, sino de octubre. Entonces, aquí, no sé por qué no he colocado eso. Entonces, es octubre. ¿Sí? Mira que arriba coloqué septiembre. Entonces, si yo le digo a la mente que es en septiembre, la mente dice, oigan, está loca. ¿Qué le pasa? Entonces, ahí, cuando le vamos organizando al cerebro la hora, el día 8 de octubre, cuando yo le digo domingo 8 de octubre, el cerebro dice 8 octubre. Y yo le digo, wow, ya llevamos 10 meses, 10 meses del año. ¿Y yo qué he hecho con mi vida? ¿Y yo qué he hecho con mi cuerpo? ¿Y yo qué he hecho con mi vida? Entonces, empiezo a generar una pregunta. Octubre, ¿y de qué año? Del 2017. ¿Y yo cuántos años tengo? Ay, pues, Julia. 51, voy a cumplir 52. ¿Y para qué sirve eso? Para que te empieces a dar cuenta, para que empieces a poner los pies en la tierra. Esto es, poner los pies en la tierra. Listo. Ya, tengo los pies en la tierra. ¿Todos tenemos los pies en la tierra? Exactamente. Todos tenemos los pies en la tierra. Listo. Vanessa no está por aquí. Lupita no está. Marta no está. Pero está Joel y está Deana. Bravo, ¿qué soy yo? Con Joel y Adriana trabajo. Listo. ¿Qué más necesito colocar para yo empezar el reto? ¿Qué más necesito? Voy a mirar a ver aquí atrás. ¿Para qué son las historias? ¿Para qué es la memoria? ¿Ustedes creen que si yo voto el cuaderno, la memoria celular es esa memoria? Mira. Ay, me suena como una música. Esto es un acordeón. Esta es la mejor música que yo he podido tener en mi vida. Porque mi historia es mi música. Porque mi historia no la puedo botar, no la puedo cortar, no la puedo quemar. No, 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 no. Por favor, no voten la historia. Tu historia es la mejor arma que tienes para poder trascender, para poder elevarnos al infinito. Ya, ya, ya. Historia, 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 Marimenda. Historia. Ay, la historia, pues. ¿Cuándo empezó la semana? Entonces voy y reviso mi historia. Si yo no tengo el cuaderno, si yo no tengo escrito, ¿cómo voy a ir a la historia? Si yo le digo, es que me quiero cortar las venas de mi mamá porque es que yo no quiero a mi mamá ni a mi papá. Y toda mi familia y todos mis amigos porque es que yo voy a cambiar y me voy a volver delgada y hermosa. Y a mi marido ya no lo quiero y a mis amigas tampoco. Esa no es la mejor manera de hacer cambios. No, señora. No, no, no. No, señora. Así no se juega. Así no se cambia. Hay gente que dice, es que yo ya quiero dejar de ser alcohólico y todos mis borrachos los voy a dejar y me voy a ir para otro lado. ¿A dónde se va ahí si usted lleva el mismo problema? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Un momento. Voy a mirar mi historia. Un momentico. ¿Qué es que se está demorando mucho? Sí, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Yo tengo tiempo para mí. Si yo no te, si no tiene tiempo para usted, ok, está bien. Sí, me enojo ya. Es que estoy buscando qué es lo que tengo que hacer. Voy a armar la historia. ¿Dónde armo la historia? Estoy buscando las sábado 30 de septiembre. Ok. Empecé a encontrar la historia. sábado 30 de septiembre del 2017. Empiezo a buscar la historia. Me devuelvo y armo la historia por una semana. Usted sí se imagina donde nos vamos a hacer esta técnica pero a vivirla y a escribir la historia de cada día y luego en la semana revisamos y luego no revisamos en la semana sino al final del día y nos volvemos personas conscientes. Usted sí se imagina el 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 donde te vayas la historia de cada uno de nosotros nos seguirá. Exactamente, Adriana. Entonces no podemos votar la historia de cada uno. Sábado ¿Qué estábamos hablando? Esta esta página me encantó. Nosotros tenemos unos depredadores que nos roban que nos saquean que nos violentan que nos destrozan que nos que nos que nos que nos cazan que nos comen que nos desvalorizan que que son sanguijuelas que nos chupan la sangre que nos quieren comer que abusan de nosotros que nos maltratan que nos chupan la sangre. Bueno aquí pusimos políticos ahí yo no me quiero meter por allá pero bueno pasó ese día ladrón chupa cabra chupa sangre muela parásito demonios vampiros lacras que nos derrocan que nos destrozan que nos derrotan que nos dañan que nos invaden que nos aniquilan que nos destruyen que nos exterminan que nos desbaratan que nos extorsionan que nos expropian que nos roban y que nos despojan y habíamos dicho que íbamos a hacer una lista cuáles son esos depredadores que te hacen sentir de esa manera y inmediatamente el cerebro ve eso dice si el cerebro reptiliano es el que pone los pies en la tierra y es el que toma acción y se siente huye o ataca entonces ¿qué es lo que nos hace huir o atacar? todo esto ¿quién hace todo esto? pues cada uno tiene su propia historia yo tengo mi historia y cada uno tiene su propia historia hasta ahí partió la semana pasada ¿sí? o sea cerramos el domingo el sábado entonces yo empecé a mirar ok ¿cuál es mi historia? empiezo a revisar empiezo a mirar y me doy cuenta que dentro de la historia me puse a pensar ¿qué es lo que una guitarra? ¿por qué las mujeres tenemos cuerpo de guitarra? ¿cuáles son esos conflictos emocionales del sobrepeso y la obesidad? entonces yo lo que me di cuenta es voy a empezar a hacer un resumen ¿listo? voy a a ver si me si me ayuda Adri puedes escribir en la pantalla para poder tener un tema central si me haces el favor y me ayudas a hacer este resumen ¿sí? por favor por favor resumen de la semana número 5 entonces aquí dice semana 5 y le voy a colocar una una cosita que me coloque que es la semana 5 para que después yo ya sepa y tenga capítulos miren como miren mi mamá como hizo un trabajo hermoso ¿sí ven? ya empecé a amar a mi mamá ya no estoy ya no estoy llorando porque mi mamá me regañó sino que es que estoy empezando a tener estructura en las cosas que hago entonces le coloco aquí que aquí empieza la semana 5 ¿listo? bueno entonces en la semana 5 el tema central hoy lo voy a colocar voy a tener una estructura aquí semana 5 y hablamos de conflictos emocionales del sobrepeso conflictos emocionales del sobrepeso y lo voy a encerrar aquí en un círculo así tema central semana 5 conflictos emocionales del sobrepeso ¿listo? eso fue lo que vimos el digamos como el núcleo diría mi mamá quítese ese ese monito y ahí póngase un monito para que no le estorbe ese ese crespito pero me lo voy a dejar ahí listo sigo bueno entonces ese es el punto central ¿cuál es el tema central de la semana? semana 5 semana número 5 conflictos emocionales del sobrepeso y obesidad listo ¿te gustaría saber cuál es el conflicto emocional que te causa el sobrepeso? me imagino que sí listo entonces el conflicto dice ¿sabías que el sobrepeso es un mensaje un grito del cuerpo pidiendo ternura y afecto de tus padres? ese fue como el tema central conflictos emocionales semana 5 gracias resumen estructura gracias thank you ay María Adriana que hombre amor es una idea juiciosa listo ahora que sigue ¿cuántos días son de la semana? ¿cuántos días son de la semana? te voy a poner aquí uno dos tres cuatro aquí es siete aquí es seis y aquí cinco listo y ay estoy jugando más rico adivinen que estoy haciendo jugando uno vamos a ver ¿qué me va a salir? dos estoy jugando tres necesito que sepamos exactamente los días cuatro estoy jugando cada día trae su propio afán ¿está bueno eso? cada día trae su propio afán sí señora cada día trae su propio afán ¿cuál es el afán? ninguno cada uno cada día trae su propio afán entonces voy a hacerlo así miren esto bravo eso no es un círculo bien hecho no mire lo feo solamente mire que hay una estructura que la semana cinco vimos conflictos emocionales del sobrepeso y un día lunes martes miércoles viernes sábado y hoy es domingo ¿qué tal? me salió el círculo listo vamos a organizarnos por día que vimos cada día entonces de esa manera vamos haciendo la estructura entonces vamos a ver el día lunes ¿qué vimos el día lunes? entonces me devuelvo al cuaderno y miro el día lunes pero ya no me devuelvo todo el cuaderno porque yo ya tengo una pestañita y digo ok vamos a ver ¿qué vimos el día lunes? el día lunes 2 de octubre y empiezo a mirar ¿qué vimos ese día? ay perdón ay señor hola Marta ¿cómo estás? ay mira lo que vimos ese día actúa programa vimos el día el día número el día uno Adri entonces colócame si me haces el favor el día uno y vamos a poner el tema sí eso está bueno me gusta me gusta me gusta esta vaina hola papá me gusta esta vaina dice ¿sabías que el sobrepeso es un mensaje un grito del cuerpo pidiendo ternura y afecto de los de los padres? bueno yo no lo sabía para mí esto es nuevo porque lo estoy mirando desde el punto de vista emocional entonces me entendí que mi cerebro reptiliano actúa tiene unos programas y tiene unas creencias y tiene un programa que se llama el programa del abandono para mí para María Imelda hay otros programas hay otras creencias pero es falta de afecto falta de cariño es abandono y tiene digamos un conflicto emocional acuérdate que es un conflicto emocional entonces dije ah y si yo empiezo como metafóricamente y en una metáfora yo digo que mi cuerpo es como una potranca pero esa potranca que la dibujé así y yo me reigo de los dibujos es una potranca ahí se ve que no está educada es una potranca rebelde es una potranca que come todo lo que aparece que tiene ansiedad que tiene ganas de estar comiendo que quiere comer entonces mi cuerpo lo voy a empezar a tratar como una potranca hasta ahí eso fue lo que entendí y entendí que yo soy una potranca loca que yo soy una potranca salvaje y que cada uno de ustedes se ¿cómo es que se dice? se identificara con un animal para poder empezar a entender que mi cuerpo el cuerpo es un animal punto no le dé mente a la mente ay no me ofenda que yo no soy ninguna potranca loca yo soy una potranca decente entonces porque come como una vaca no me ofenda que yo no soy ningún animal yo soy un ser humano muy educado muy estructurado entonces porque esta es gorda como una vaca o sea las palabras sobran mi cuerpo habla las palabras sobran mi cuerpo dice quien soy yo hasta ahí María Imelda día semana cinco día uno tema abandono I love you I love you I love you abandono abandono Adriana así resumen somos salvajes y tenemos que educarnos para no dejarnos y abandonarnos mejor dicho Adriana venga todos los domingos me hace el favor la necesito para que hagamos resúmenes somos salvajes y tenemos que educarnos para no abandonarnos ¿qué tal? ¿qué tal me quedó mi resumen de la semana y no lo hice yo sola lo hice con Adriana porque cuando estamos solos no pensamos igual cuando estamos en comunidad pensamos distinto y por eso nos unimos en sociedad y por eso nos unimos en clanes porque mi perspectiva y Adriana entendió esto entonces cuando Adriana lo puede comprender me da también a mi otra perspectiva entonces en la semana uno resumen llegó la profesora ¿cuál fue el resumen de la semana? en la semana número 5 vimos conflicto ¿cuál es el conflicto emocional del sobrepeso? y en el día número 1 vimos que era el abandono y en el abandono dijo somos salvajes y tenemos una potranca dentro cada uno tiene un animal mi cuerpo todo es un animal cada uno elige qué animal yo elegí decirle que era una potranca porque me gusta una potranca ¿por qué? porque yo soy de pueblo porque yo soy de una finca porque mis raíces vienen de un pueblo de Ituango Antioquia y mi papito tuvo finca y tuvo caballos y mi papá tuvo finca y tuvo caballos entonces es lo que a mí me identifica Sara dijo no yo tengo yo tengo yo quiero ser leona listo sea leona Adriana ¿qué quieres ser? Adriana tú eliges qué quieres ser listo listo Adriana listo pasamos con el día número 2 Adri por favor semana 5 día número 2 vamos a ver ¿qué hice yo el día 2? ¿por qué no? vuelve y juega si yo en este momento les empezara a decir ¿qué hice yo en la semana día 2 de la semana 5 yo qué voy a saber la memoria falla la memoria falla por eso es tan importante escribir ay eso me suena tan rico es más me da como un calorcito ay tan bueno eso da eso me sirve las memorias no se borran las memorias ¿por qué? porque el cerebro solamente acumula la emoción el cerebro no se acuerda de todo el cerebro solamente se acuerda de lo que lo emocionó y le dio un por ejemplo ¿ustedes se acuerdan qué ocurrió el lunes 19 de septiembre? yo sí el terremoto en México porque eso me 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 simbronó de resto yo ya no me volví a acordar de nada entonces la memoria está en el cuaderno listo huevo de huevo ya no tengo que devolver todo el cuaderno vuelvo y acá uno y entonces voy a poner otro separador porque entonces quiere decir que esta es la semana uno día uno perdón día uno y entonces lo voy a organizar y lo voy a poner acá y como me quedó semana cinco día uno listo así no me demoro tanto y voy a empezar a organizar listo entonces ¿qué dijimos? que era una potranca salvaje te daré cinco técnicas tan cuánticas para domar a la potranca salvaje soy una domadora esa palabra me gusta Adri ¿cómo te parece esa palabra? soy una domadora esa me gusta primero me dije que era una potranca salvaje y luego dije que yo soy una domadora esa me gusta me gusta esa palabra la voy a poner acá soy una domadora soy domadora no no soy domadora listo me gusta esa palabra soy domadora dominar el salvaje interior también me gusta esto dominar mi salvaje interior listo en la el segundo día que dijimos listo si yo soy una potranca y me quedé pensando todo el día ok yo soy una potranca está bien pero hay que domarla porque no nos podemos pasar por la vida potranqueando no a la potranca hay que educarla entonces yo soy una domadora como se doma un caballo como se doma un caballo y me puse en la tarea de saber como se doma un caballo entonces que me quedé pensando hasta me puse a dibujar un caballo yo como se doma un caballo me quedé pensando como se doma un caballo y el martes 3 de octubre entonces hablamos de vamos a ver qué hablamos el martes vamos a ver qué hablamos el martes hablamos de qué hablamos el martes yo me entiendo de qué hablamos el martes ya te la voy a decir empezamos a mirar que los conflictos las emociones tenían un significado en el cuerpo entonces empezamos a mirar qué quiere decir el hombre digamos los brazos muy gruesos quiere decir que yo no quiero pedir ayuda que yo me me veo muy fuerte y empezamos a involucrar unas unas palabras nuevas en nuestro vocabulario y empezamos a crear digamos códigos sobrepeso es un mensaje hablado ok entonces si el sobrepeso es un mensaje hablado entonces hay unos códigos entonces dice la semana 2 soy una domadora domino mi salvaje interior perfecto entonces ahí soy una domadora domino mi salvaje interior ese es el día 2 entonces el día 3 ¿qué hicimos? entonces el día 3 voy a ponerlo acá semana 3 día 3 día 3 esto es el día 3 3 entonces en el día 3 yo dije ok entonces ahí el sobrepeso es un mensaje hablado entonces es como unos códigos y empezamos a incorporar ¿cómo así qué códigos? ¿qué son códigos? ¿cómo leer los códigos inconscientes? porque cuando uno está gordo y uno come por ejemplo hoy conscientemente me estoy comiendo una pera consciente inconsciente me como un chorizo ¿es malo el chorizo? no usted puede comer el chorizo pero no por necesidad no por afán entonces hablamos de 5 herramientas y dijimos ¿qué son códigos? y empezamos entonces a trabajar ya a nivel biológico ¿y qué es biológico? como siempre la pregunta ¿qué ¿para? ¿cuándo? ¿cómo? ¿y dónde? siempre siempre esas 5 claves esas 5 preguntas no las tenemos que hacer siempre siempre a mí no me hable de 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 cosas no a mí dígame ¿qué? a mí dígame ¿para qué? a mí dígame ¿cuándo? a mí dígame ¿dónde? y dígame ¿cómo? si usted a mí no me da esos 5 puntos no le hago caso porque mi cabeza no entiende yo soy una potranca loca y una potranca loca hay que empezar a decirle vea mi amor es que esto es para esto para 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 que usted tenga autoestima mi muñeca hermosa porque usted se va a convertir en una potranca educada de paso fino vea mi muñeca linda lo que pasa es que usted se va a convertir en una guitarra hermosa divina que la van a poder tocar los hombres ay no pues perdón perdón ¿cómo era? ¿sí me entiende? o sea que entonces ay que rico uno con unas curvas así y bien linda y bien hermosa y con una autoestima bien alto vea mi muñeca linda lo que pasa es que vea usted va a ganar autoestima mi amor mi amor bello usted va a ganar va a ganar que se va a poner linda que va a ser de paso fino y que va a ser una una potranca así que camina así bien lindo ¿sí me entiende mi amor? ¿y cuándo? hoy mi vida hoy hoy vamos a ser bellas pero ¿cuándo? mañana no mi amor hoy 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 solamente hoy solamente esto solo por hoy hoy y ¿cuándo me voy a volver a ver así? tranquila tranquila que primero esto lo tuvieron que echar para poder hacer todo esto o sea por aquí no hay un hueco no hay una salida no hay esto tiene un proceso esto tiene un esto me imagino yo que tuvo un trabajo y nosotras tenemos un trabajo entonces ahí ahí le decimos quieta potranca listo resumen ¿cómo se llama esto? ahí también vimos secretos la oscuridad hay unos secretos hay códigos escondidos vamos a ver Adriana ¿qué me ayudó a hacer esto? vamos a hacer semana número ay estoy pasando más rico estoy jugando delicioso ¿qué vimos en la semana tres entonces? vamos a ver qué vimos en la semana tres con el resumen de Adriana dice semana cinco día tres ¿cómo leer los códigos inconscientes de nuestro cuerpo? ¡ah! ¡ay! se me hace agua la boca ¿cómo leer los códigos? Adriana yo creo que usted era de las que no iba a clase llegaba y le decía a los a los que fueron todas las de Mayla y le decía niño hágame un resumen de lo que usted aprendió y usted ganaba todos los exámenes Adriana ¿cierto que sí? ¡ave María! yo también era de esas como toda la vida me ha gustado rumbear no iba no iba dice ¿cómo leer los códigos cómo leer los códigos inconscientes inconscientes de nuestro cuerpo nuestro cuerpo perfecto Adriana gracias es usted muy linda biológicamente que para biológicamente que para cómo explicarle a tu cuerpo el sentido del cambio con cariño pero Adriana ¿eh mija? está muy inteligente hermosa ay que rico me encanta que oh my god Adriana por favor puede venir todos los domingos y me ayudan a hacerle resumen si es tan amable listo entonces vimos que vimos para que vimos cuando vimos dónde y vimos cómo esas cinco preguntas siempre siempre usted se las tiene que contestar si usted mi amor quiero salir contigo esta noche ¿para qué? ¿para qué me estás llamando? ¿para qué me estás llamando? ¿qué? ¿quieres salir contigo esta noche? ¿para qué me estás llamando? ¿para salir contigo esta noche? ¿cuándo? ¿esta noche? ¿dónde? ¿en la discoteca? ¿cómo? si me entiendes o sea son cosas simples lógicas pero que siempre tienen un sentido tienen un ¿qué? ¿para qué? ¿cuándo? ¿cómo? ¿dónde? y tienen un orden porque primero yo tengo que saber qué es vio y vio ese es el resumen entonces ahí pasamos ya al día número cuatro pasamos al día cuatro ay miren como estoy organizando de bien ya ya no tengo que devolverme todo el cuaderno ya simplemente voy acá a la tres y busco tres mamá mamá papá la mamá y el papá siempre nos hicieron un conflicto cuando nos confrontaron cuando estábamos chiquitos ¿qué es lo que me qué es lo que sentí? ¿qué es lo que hiciste? ¿qué fue lo que me causó el dolor? ¿cuál es esa deuda que tengo? tengo esta gordura ¿qué es lo que me debes? porque ¿qué es lo que me debes mamá? ¿qué es lo que me debes mamá? porque la gordura es un conflicto con la mamá ¿sabías eso Adriana? que eres gordita porque tienes un conflicto con tu mamá yo no sabía yo pensé que yo era gorda porque comía mucho y no es tanto por eso a veces no comes tanto como crees que comes pero es un conflicto emocional con la madre semana día número cinco ¿cuáles son las deudas emocionales? exactamente señorita ¿cuáles? vamos a ponerla acá ¿cuáles son las deudas emocionales? ¿cuáles son las deudas emocionales? perfecto ¿cuáles son esas deudas emocionales? entonces ¿qué es lo que me hiciste mamá? mamá ¿qué es lo que me hiciste? mamá ¿qué es lo que yo sentí mamá? yo sentí cuando yo estaba chiquita que cuando yo escribía a usted me rompía las hojas y no me gustaba y me daba mucha rabia y entonces lloré y hubo un día que lloré ¿listo? perfecto entonces continuamos continuamos con el día número ¿qué día sigue? ya ese es el cuatro oh my god me perdí me perdí semana cuatro perdón día cuatro día cuatro listo ¿qué sigue? sigue día cinco día cinco 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 ¡oh! ¡ay! ¡se fue el día cinco! ¡que lloré! ¿por qué hice ese arcohulito? ¡ay! ¡Dios mío! ¡claro! ¡claro! porque decodificar es tener la habilidad de transformarme y ser un buen lector de los códigos porque yo tengo una prisión porque mi cuerpo es una prisión porque mi cuerpo es una cárcel estoy encarcelada tengo una niña dentro de mí abandonada ¿y saben yo de cuántos años tengo? cinco añitos Adriana necesito que te pongas un número de niña abandonada ¿de cuántos años te sientes que te abandonaron? ¿de cuántos años sientes que esa niña que hay en ti está dolida? ¿de cuántos años esa niña? ¿es doloroso este proceso? sí lloré lloré en la película resumen ¿qué me hiciste y generaste en mi dolor? exactamente entonces el día ¿cuál es ese día? Adri resumen ¿qué me hiciste y generaste en mi dolor? ¿qué me hiciste y generaste dolor en mí? mamá y es con la mamá punto no le den vuelta a la vuelta hay un problema y un conflicto con la mamá ¿está muerta mi mamá? sí ¿soñé con ella? sí ¿este día no dormí? sí dije dije yo tan ridícula no perdón este día no lloré al otro día sigue la historia esto está muy interesante entonces al otro día ¿qué número día? ¿qué número de día es? la semana cinco día cinco es semana cinco día cinco dice que el tema es decodificar decodificar y decodificar es leer los códigos dice decodificar es leer los códigos internos del juego perfecto vamos a pasar ya al día número seis vamos a pasar al día seis listo entonces este fue el día cinco oh my god no crean que uno no trabaja duro esto es un trabajo duro esto es un trabajo de duros esto no es un trabajo fácil si fuera fácil todos seríamos bellos hermosos divinos día vamos para el día número seis el día seis oh miren lo que me encontré el día seis el día seis mira lo que me encontré al otro día no podía dormir me levanté y dije ay Juan Julio estoy más perdida que embolatada a veces perder es ganar y no encontrar lo que se busca es encontrar por qué porque me perdí pero por qué me perdí porque me fui ya a regañar a mi mamá a decirle que ya porque me había roto las hojas que ya porque me había maltratado tanto y me levanté y ya no quería hacer el video porque yo dije no qué pena que diera la gente que yo tan boba con ese dibujo tan tonto que hice y que una niña de cinco años y entonces yo tan ridícula una mujer de cincuenta y dos años de edad hablando de una niña de cinco años es que es ridícula perder es ganar punto y entonces lloré patalié el agua sube el agua baja tengo que reconciliarme con mi madre tengo que reconciliarme con mi madre entonces el día número seis es seis es perder es ganar así de simple perder es ganar perder peso es ganar perder es ganar duele sí duele mucho 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 pero vamos bien ahora vamos entonces a hacer el día número siete ¿está el siete? resumen volví al pasado vamos a escribir volví al pasado con un maltrato porque perdí pero a la vez gané ajá pero a la vez gané porque ahora me di cuenta el porque eso bravo y vamos en la semana número seis super eh no perdón día seis listo ya vamos a terminar y ayer ya concluimos con lo siguiente ayer ya este fue el digamos el sábado este es el siete día siete dice la transformación de una gordita requiere de un trabajo profundo y duro mi amor no crea que esto es tan fácil no hay pastillas mágicas no hay nada de mágico hay un trabajo duro hay un trabajo interno hay un trabajo que hay que limpiar hasta la casa los closeres sacar las basuras sacar hasta el diablo de la casa no mentiras el diablo es bueno a mí me gusta el diablo porque el diablo me ayuda mucho porque el diablo está aquí abajo en la tierra y el diablo no es tan malo yo como paso de bueno aquí en la tierra mira cómo está tu casa cómo está tu carro cómo está tu escritorio cómo está tu vida cómo está tu territorio y volvimos y dimos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y volvimos al mismo punto donde empezamos en el reto del primer día territorio cómo está tu territorio porque estás buscando por allá afuera lo que no se te ha perdido si lo tienes dentro de ti el abandono no busque cariño del esposo quiera si usted no busque cariño de su amiga quiera si usted no busque cariño de nadie cuide si usted que cuando usted se cuida que cuando usted consigue el cuerpo de guitarra cualquier hombre la va a amar usted no se preocupe por eso mi amor tranquilo y los hombres el único que necesitan es la plata en la mano y nosotras cuerpo bello así de simple ven Maribel la voy a estar hablando muy raro sí bastante raro es que me estoy encontrando un poco de cosas ocultas por eso las mujeres somos bellas y hermosas y por eso los hombres también son hermosos pero los hombres nacieron para casar para traer la comida a la mujer en la casa pero es que nos perdimos en la sociedad y eso ya es otro tema y vuelve y juega por eso perderse es ganar a veces atravesar mi propia locura Lucas estoy loca estoy atravesando mi propia locura porque me estoy dando cuenta de una cantidad de cosas que yo dije ya me asusté me estoy asustando porque me estoy dando cuenta de demasiadas cosas de verdad estoy loca estoy atravesando mi propia locura y eso fue otra cosa que encontré que ya vamos a trabajarla ya la próxima semana estoy atravesando mi propia locura uno se vuelve sabio solo a medida que atraviesa su propia locura me doy permiso de estar loca la gente me dice María Imelda está loca sí me encanta I love you I love you I love you mi loca y cada uno de nosotros tenemos un loco y me gusta me gusta ser loca y tengo muchos personajes pero este de ser de atravesar mi propia locura es lo único que va a hacer que yo sea sabia entonces ese el tema del día siete estoy atravesando mi locura ese me gusta estoy atravesando mi locura estoy atravesando atravesar mi locura locura solamente los locos podemos hacer cambios resumen la transformación es algo doloroso pero es un proceso que debo de darme cuenta a ver voy a leer bien la transformación es algo doloroso pero en este proceso me debo de dar cuenta cómo está mi vida mi hogar mi carro y demás atravieso este proceso que hasta puedo estar loca pero me doy cuenta que en la locura no hay nada de malo esto bravo 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 me quedo Adriana te quedas cordialmente invitada por favor todos los domingos para que me ayudes a hacer este resumen porque la verdad me gustó mucho tu ayuda fue genial gracias thank you very much este video se lo recomiendo a los que no han visto no se han podido ver por las razones que sea que se lo vean para que tengan el resumen le voy a colocar resumen semana número 5 y esta es la foto de el resumen de la transformación quedó así le voy a tomar la foto vuelve y juega perfecto no hay nada nada es perfecto simplemente hice el trabajo con Adriana Hurtado aquí voy a colocar Adriana Hurtado mi amiga del alma gracias I love you I love you so much Adriana mire que cosita más linda la que hice estamos en un proceso de transformación mire lo que hice tan lindo me vas a felicitar y me vas a decir wow que hermosura que belleza que es esa cosa tan linda me vas a dar unos premios ay y me voy ahí para el cielo con unas plantas verdes y estoy en la tierra Adri mira estoy en el I love you so much muchas gracias voy a tomar la foto voy a tomar tómame una foto así ya me encanta me encanta estoy pasando tan rico estoy disfrutando este proceso esta semana la semana número 6 vamos a ver mira que vamos a ver la semana número 6 está en blanco Marimelda usted nos va a dejar en blanco que vamos a ver mañana Marimelda Marimelda que vamos a ver mañana que vamos a ver mañana con mucho recuerdo que papel con mucho con mucho gusto recuerde que papel desempeño yo en tu vida divino venga para darle un abrazote verdad disfruto mucho de lo que he aprendido ay tan linda gracias mi Adriana hermosa mañana que vamos a ver esta semana que vamos a ver voy a vivir la vida así que me depara mañana no no sé no me pregunte que no tengo idea ni que yo fuera manga Adriana usted cree que yo va a saber que voy a llenar aquí el futuro es esto miles de posibilidades usted depende de usted depende como lo escribe que vamos a ver mañana no sé Marimelda pero algo tiene que haber y yo que voy a saber caso soy bruja oigan a esta que le lea pues que le leo solamente puedo leer el pasado pregúnteme que pasó el día ocho y yo dije no hace daño lo que entra por la boca del hombre sino lo que de su corazón sale es un código secreto escondido que comería Jesús que comió Jesús como comería Jesús me gustaría saber que comió Jesús porque él dice que no te hace daño lo que entra por la boca del hombre sino lo que de su corazón sale es un código secreto escondido qué qué dijo Jesús yo no sé bueno le dejo mañana que vamos a ver no sé no mentiras mañana vamos a continuar y vamos a seguir trabajando hay una palabra que fue biodescodificación o sanar a través de la toma de conciencia del conflicto es un enfoque terapéutico y de salud basado en el significado o sentido biológico de los síntomas de la enfermedad transgeneracional se deriva del prefijo trans que significa al otro lado o a través de el adjetivo generacional perteneciente o relativo a una generación concepción procreación incubación familia según la real academia en resumen transgeneracional es todo lo que nos une a las generaciones que no hemos conocido además me parece interesante saber otro concepto que es la psicogeneología y como siempre me hago las mismas preguntas qué es cómo cuándo dónde cómo se come mañana hablamos chao compártame el video por favor ayúdenme a compartir chao disfruto mucho esto definitivamente gracias Joel gracias Joel tenemos que te quiero invitar porque el tema de la bio 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 cómo fue que dijiste bio cuántica bio cuántica me gustaría me gustaría que me enseñaras un poquito de lo que haces que eres médico y me gustaría mucho invitarte a un evento esta semana yo te digo qué día hacemos una especie de entrevista Joel porque eres médico y pues lógicamente yo estoy empezando a entrar en este mundo de la bio que es biología que es bio que es vida y logía que es igual a la ciencia entonces resulta que Joel Rogerio Cano es médico y maneja la parte de la bio cuántica y me interesa ese tema inclusive ya para terminar por aquí estaba leyendo un artículo un artículo que dice se los voy a leer textualmente el artículo dice bio fotones la luz de la vida bio fotones es la luz de la vida ya está ya está científicamente comprobado que nuestro cuerpo tiene bio 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 fotones las neuronas los científicos descubren que las neuronas en el cerebro producen bio fotones ¿qué es bio fotones? Aaron no ¿qué es fotón? Aaron no pero yo se los voy a investigar la investigadora los científicos descubren que son bio fotones en el cerebro podemos pensar que podemos tener la luz de la conciencia ¡ay! qué película más bacana esa me gusta esa es otra oh my god física cuántica aplicada a la salud bio cuántico ¡wow! te digo que bio cuántico ¡ay! esa palabra voy a empezar a trabajar la biodescodificación desde lo desde la transgeneracional desde la estuve mirando que es psico ¿qué significa psico? psico 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 significa alma ¿y cómo le dimos el título a esto? detox del alma oh my god que si Dios es maravilloso amaría mi hija si usted no cree en Dios empieza a creer en el detox del alma ¿y qué es psico? psico es igual a alma ¿qué es raro? cómo se me van juntando las cosas y cómo aquí el señor Joel ya me está hablando de bio cuántica que es la física cuántica aplicada en la salud y cómo Dios nos junta cómo Dios los hace y ellos se juntan cómo Dios los hace y ellos se juntan les dejo la inquietud esto es maravilloso esta es la película de mi vida que yo no sé que continúa a mí pregúntenme de los resúmenes pero de mañana está en blanco vamos a ver mañana que sale listo bueno chao mañana nos vemos gracias chau